a la rueda de prensa de la exposición sobre Superman. Vamos a comenzar, si os parece. Hoy, como sabéis, a las cinco de la tarde, inauguramos la exposición Superman, lo nunca visto de superhéroe. Me acompañan el comisario de la exposición, Carlos Martín, y Javi Olivares, de la botella de Cándor, y autor del libro Lo que quizás no sabías de Superman. Y yo creo que, antes se lo comentaba a él y le comentaba a Carlos, creo que es el mejor embajador que podemos tener del superhéroe. Hoy teníamos previsto que nos acompañase también el superhéroe, que estuviera aquí Superman, pero, por lo visto, los superhéroes no tienen poderes contra la COVID, así que no ha podido ser, pero yo creo que estoy muy bien acompañada. La idea es que yo os voy a contar, a grandes rasgos, que vamos a encontrar en la exposición, y luego, ellos dos, que son realmente expertos en la materia, pues van a ampliar toda la información, dándoos muchos más detalles. Hoy, la inauguración de esta exposición supone un paso muy importante, que nos hace especial ilusión al Ayuntamiento de Fuenlabrada, y es que ponemos en marcha el proyecto Fuenlabrada-Friki. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues el objetivo de este proyecto es desarrollar una programación estable en la ciudad de Fuenlabrada para todos los aficionados y aficionadas del mundo Friki, que cada vez somos más, y que, bueno, alberga a todo el abanico de tipo de público, público familiar, público juvenil, público infantil. Yo creo que este sector, que este mundo, no entiende de edades, y, bueno, queremos empezar a programar una programación muy potente a lo largo de este año 2022. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? Bueno, pues vamos a hacer exposiciones, como esta, que hoy inauguramos, la de Superman, pero, además, a lo largo del año 2022, vamos a desarrollar también, vamos a celebrar dos exposiciones más, una sobre el Señor de los Anillos y otra sobre Star Wars. Además, habrá eventos, talleres, concursos, pues, bueno, enmarcados dentro de estas exposiciones. Y una gran cita a lo largo del año 2022 con su octava edición, que sumamos al proyecto de Fuenlabrada Friki, y es el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, que yo creo que todos y todas ya conocéis. Sobre la exposición, yo voy a ser muy breve para darles ya la palabra, como decía a Carlos y a Javi. Bueno, esta exposición va a permitir que nos adentremos en la historia del superhéroe, bueno, desde su nacimiento hasta la actualidad. Nuestros vecinos y vecinas o toda la ciudadanía que quiera disfrutar de la exposición va a poder ver en detalle y disfrutar de más de 300 figuras, muchas de ellas inéditas y exclusivas. va a estar funcionando desde esta tarde a las 5 de la tarde, hoy 20 de enero hasta el 17 de abril. El acceso es gratuito para todos y todas. Los jueves y los viernes, en horario de 5 a 9 de la noche, los sábados y domingos, de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Y bueno, además, pero ahora entrará en detalle Carlos, vamos a poder disfrutar de ciclos de cine, de un ciclo de conferencias, en la que también va a participar Javi Olivares. Y bueno, tenemos algunas sorpresas que todavía no podemos desvelar y que, bueno, iremos contando y os iremos anunciando a lo largo de los tres meses que va a durar esta exposición. Nada más por mi parte. Y bueno, le cedo la palabra a Carlos y luego abrimos, como siempre, y abriremos un turno de preguntas por si queréis trasladarnos cualquier comentario. Gracias. Hola. Bueno, lo primero es dar las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada por arriesgarse a llevar a cabo un proyecto como este, tan arriesgado, porque no es común que un ayuntamiento apueste tan fuerte por la temática friki. Lo friki hace unos años era... no tenía nada que ver con lo que significa ser friki ahora. Ahora ser friki mola. Y por eso Fuenlabrada mola también. Nada, la idea es pues eso, lo que ha explicado ella, hacer un proyecto que gire en torno a toda esta temática, ahí es prácticamente infinita, no tanto por los cómics, sino por el cine, la música, las series, hoy en día con las plataformas, pues está muy de moda toda esta temática. Empezar por Superman era lógico porque fue el primer gran superhéroe que el mundo conoció, del primero que se hizo una gran película, quizá el cine como se entiende ahora de superhéroes nace gracias a la primera película de Christopher Reeve y era lógico empezar por un personaje así, es mundialmente conocido, yo lo amo profundamente, entonces cuando tuve que pensar con cuál empezábamos pues fue fácil. Fuenlabrada friki pretende pues llegar un poco a toda la población, es un... pretendemos que con todas estas exposiciones sabemos que es muy familiar la temática, entonces esto le gusta a un niño de 8 años y le gusta a un cuarentón como yo y a un sesentón creo que también. Entonces, bueno, las exposiciones de esta temática nunca son muy profundas en cuanto a figuras, en cuanto a curiosidades, siempre se centran o bien en los cómics o bien en las películas pero no tocan todos los palos y nuestra idea es un poco acercar tanto el... pues eso, lo cinematográfico, las series, que cuando se hable de un personaje o por ejemplo de una saga como el Señor de los Anillos se ahonde un poquito más, haya cosas especiales que no estén al alcance de casi nadie pues como... como se va a hacer aquí el making of de la versión 1 y 2 de la saga de Christopher Reeve subtituladas al español y dobladas al español que eso prácticamente es imposible de encontrar, entonces esas rarezas van a ser un punto fuerte creo de este proyecto y de esta exposición en concreto. y poco más pues haremos un montón de actividades alrededor de cada temática de cada exposición y reiterar el agradecimiento a Mónica, a Valentín y al alcalde y bueno y al ayuntamiento fue la verdad que han hecho posible que hoy un friki como yo esté aquí presentando bajo un graffiti de 6x10 de escámez que he de decirlo escámez un gran artista urbano como podéis ver y nada poco más que espero que os guste que espero que a la gente le guste y estemos aquí muchos años frikiando que es lo suyo os dejo con Javi que es el verdadero maestro de Superman para nada para nada bueno buenas a todos y a todas que tal estáis yo soy youtuber de cosas frikis así que estoy más cómodo detrás de una cámara que delante de un micro esto es así pero bueno agradezco que todo el mundo haya venido también agradezco como ha dicho mi compañero al ayuntamiento que sea capaz de montar algo así creo que esto son cosas muy importantes porque hay mucha gente que todavía no le da al mundo de los superhéroes al mundo del cómic al mundo del cine el valor cultural que tiene y no lo consideran como una parte del arte yo que me dedico a esto sí que entiendo que esto funciona así y que de hecho veo diariamente los números de la gente que sigue canales como el mío pues que esto realmente tiene un público amplísimo y de hecho creo que es ya no solo necesario sino casi imprescindible que haya gente que apueste por exposiciones como estas además como experto que me presentan que es una palabra que no me gusta pero bueno vamos a decir que algo sé de Superman tengo que decir que la selección de piezas que hay aquí es estupenda de hecho algunas piezas son como han dicho inéditas yo no las había visto prácticamente en ningún sitio o en ningún sitio directamente creo que además toda la exposición tiene una una sensación de continuidad tú entras y ya estás viendo el principio de todo que sería la primera película de Superman porque como ha dicho Carlos esta exposición se centra más en la parte cinematográfica audiovisual que en la parte de cómic y ya entras con la primera película con Superman de movie año 78 tienes el primer impacto recorres por las películas en los pósters en los fotocromos cada vitrina veis que está tematizada perfectamente con ya no solo con decoración de la exposición sino por el personaje por la época todo con una ambientación en la propia vitrina que creo que llama mucho la atención he estado en muchas expos y normalmente no suelen cuidar tanto la parte visual la parte de diseño de esta clase de cosas creo que vais a encontrar aquí mucho conocimiento por Superman actividades como han dicho muy chulas espero también estar a la altura de la charla que daré el día 4 de Soverelo si no recuerdo mal sobre la historia del personaje en el cine traeré cositas preparadas muy chulas también a nivel audiovisual creo que es en un teatro estupendo así que intentaremos hacerlo lo mejor posible y bueno pues desde mi humilde posición como youtuber del canal de la botella de Cándor intentaré hacer todo el ruido posible para que todo el mundo sepa que esto está aquí y que esto es una apuesta muy muy fuerte y creo que se implica agradecerla